de los congresistas cuyo domicilio fue allanado. Al congresista Arriola le encontraron 72 mil dólares y 34 mil soles en su casa. El señor Arriola dijo que él no acostumbraba a ahorrar en el banco y que por eso tenía esta cantidad de dinero en su casa. Bueno, pues, de pronto, y es verdad, no lo sabemos, pero por lo menos llama a sospecha que uno tenga, con la inseguridad de que su joven... Lo mismo dijo Bruno Pacheco. Correcto, ¿no? Con menos dinero en el baño del despacho. Con 20 mil, era 20 mil, ahora es el triple. Exacto, ahora son 72 mil dólares. Pero resulta además, Ángel, que el señor Arriola, el día de ayer, muy astutamente, si mal no recuerdo, ha sido el día de ayer, en efecto, leyó un cambio en la conformación de la comisión permanente para retirar a los niños, a los sindicados como niños, e incluir a dos congresistas, a Carol Paredes y a Mari Carmen Alba. Esto con la intención de que los niños puedan votar cuando el asunto de la suspensión vaya al pleno. Claro, y viceversa, las dos congresistas ya no podrían votar. Y que las dos congresistas que iban a votar a favor... Carol Paredes, que además es la presidenta de la...